En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La tarde-noche de este viernes, los estudiantes normalistas empezaron a liberar las más de 60 unidades de transporte público y privado que mantenían retenidas en Turícuaro, municipio de Nahuatl, en Michoacán. El subsecretario de Gobernación en Michoacán, Fernando Cano, evaluó que el primer logro de las gestiones del gobierno estatal con la federación al tender puentes de acercamiento con la Autoridad Educativa Federal y los normalistas fue la liberación de los cinco policías que mantenían retenidos en el mismo poblado y ahora se avanza con la entrega de los vehículos automotores retenidos. Exhortó de nueva cuenta a los normalistas a regresar a las aulas para terminar su ciclo escolar y no pierdan el semestre. Dijo que el gobierno del estado reitera que a través del diálogo, sin presiones y por la vía de legalidad, además del respeto a las garantías individuales, es como se construyen las soluciones. Con información de redacción, informa Acuasar TV.